Con la vuelta del público al estadio Rubén Marcos Peralta, el equipo de Provincial Osorno logró ganar por marcador 4-3 ante el Provincial Ranco en uno de los partidos más emocionantes de la jornada de la tercera A. Osorno logró irse arriba desde muy temprano en el marcador cuando el capitán del equipo taurino, Luciano Meneses, anotó desde los 12 pasos al minuto 23. Dos minutos después, Fernando Soto aumentaría el marcador para el 2-0 en un espectacular gol de Palomita. Provincial Ranco empezó a descontar en el segundo tiempo con un disparo dentro del área de Contreras para el 2-1, pero luego al 67 Matías Sotomayor amplió la ventaja para los locales con un tiro fuera del área para acercar a su oportunidad desde el Provincial Osorno de seguir en competencia. Los últimos minutos fueron agónicos para el equipo dirigido por Ricardo Lunari, ya que Ranco se acercó al empate al minuto 87 gracias a un tiro libre de Parva para el 3-2, pero el cuarto gol vendría de parte de Bisama con una volea fuera del área para sellar de esta manera la victoria sordina a pesar de un descuento de Ranco en los últimos minutos a través de Benavides por la vía penal. Con este resultado, Osorno se encuentra en la pelea matemática, puede clasificar como tercero en su grupo de la tercera A. Gracias a Dios nos quedamos con el triunfo y nos permite seguir ilusionados con la clasificación. Sabemos que este era un paso importante ganar de local, pero tenemos que ir a buscar la clasificación allá a Lota. El partido final de la fase regular tendrá a Osorno enfrentando como visitante a Lota Schwager, ya clasificado a la siguiente etapa.